Cuento, un día en la panadería. Ese día Carlitos despertó emocionado. Hoy es el día, el día que acompañaré a mi papá al trabajo. El papá de Carlitos era panadero y sus panes, queques y pasteles eran deliciosos. La cocina de la panadería tenía grandes mesas cubiertas de harina para amasar el pan. De una orquesta de pasteles, queques y tortas, el pan era el instrumento principal. Era el alma de una panadería, infaltable, y venía en toda forma y textura. Había panes largos, con la corteza crocante, panes redondos y esponjosos, con chispas de chocolate o en forma de trenzas. Una vez su papá le había contado que incluso había panes en forma de bebés. Carlitos no lo había creído al principio. ¿Quién comería un pan bebé? Pero su papá sabía de panes más que nadie y decía que era delicioso. A ver, Carlitos, le dijo su papá. Hoy día haremos un pan de trenza. ¿Qué te parece? Sí, respondió Carlitos, alzando las manos de la emoción. Una de las partes favoritas de Carlitos era el volcán. Hacía una montaña gigante de harina y encima le echaba el agua y parecía un volcán chorreando lava por todas partes. Carlitos terminaba con harina hasta en el cabello, pero ni cuenta se daba. Mientras Carlitos se tomaba pequeños descanso, alzaba la mirada para ver cómo trabajaba su papá. Iba de un lado a otro de la cocina. Estaba en todas partes, moviendo sacos enormes de harina, amasando frente a Carlitos en la mesa, preparando la cobertura de chocolate para los queques que había sacado del horno. Su papá era un superpapá. Carlitos nunca había hecho trenzas, pero de todas maneras estaba dispuesto a intentarlo. Como me había enseñado papá, se rascaba la cabeza Carlitos mientras intentaba recordar. Cojo una tira de un extremo y la paso por encima de otra. Después cojo una tira del otro extremo y la paso por encima. ¡Papá, mira! Se parecen a las trenzas que siempre tienen el cabello. Anita, mi mejor amiga del cole. Carlitos no podía esperar. Estuvo todo el rato mirando a través del vidrio del horno, observando cómo el pan se hinchaba e iba cambiando de color a ese dorado reluciente. El olor que salía del horno le hacía agua a la boca. Su papá sacó la bandeja de pan fuera del horno con mucho cuidado. ¡Cuidado, hijo! No te vaya a hacer que te quemes, le advirtió su papá. Y Carlitos detuvo su manito en mitad del aire antes de que fuera demasiado tarde. ¿Ya puedo probarlo? Preguntó Carlitos. Tras una pequeña pausa, su papá le sugirió. ¡Pues ya está listo! Pero ¿no crees que sería una buena idea convidarle de tu pan a Anita como un regalo cuando vayas a clases hoy? De seguro eso la haría muy feliz y le puedes contar todo lo que aprendiste hoy. A Carlitos le encantó la idea. Estaba contento por su gran hazaña del día. Y no podía esperar a contarle a Anita todo lo que había aprendido. Ahora sabía hacer trenzas.